Buenos días a todos, buenas tardes en Málaga, buenas tardes en España. Es un placer estar de nuevo en uno de nuestros cafés virtuales, yo lo tengo aquí. Y en este día tenemos la inmensa fortuna de contar con Antonio Banderas, que está en Málaga y que ha aceptado tomarse este café virtual con nosotros. Muchísimas gracias Antonio, de corazón. Un placer estar con usted, muy bien. Y quiero agradecer también a todo el equipo de nuestra Consejería Cultural, a Ernesto y a su equipo, a sus colaboradores y a Ángel en el equipo técnico, por todo lo que hacen para que sigamos manteniendo una actividad cultural en estos tiempos complicados de pandemia aquí en los Estados Unidos. Hoy sí que es un día en que no hace falta presentar a nuestro invitado. Todos conocemos la figura extraordinaria de nuestro gran actor Antonio Banderas. Todos hemos podido disfrutar de sus películas, todos hemos podido disfrutar de sus obras, de teatro, de sus musicales. Así que realmente hoy es un día muy, muy especial para todos nosotros. Yo quisiera empezar, además de nuevo, agradecerte tu presencia preguntándote cómo se está viviendo esta situación de incertidumbre y de confinamiento en Málaga, tu ciudad natal. Bueno, con preocupación, lógicamente, la propia pregunta que me hace usted viene quizás el adjetivo que describa mejor lo que nos está pasando. No ya en Málaga o en España, sino en el resto del mundo. No sabemos realmente el alcance todavía real de la propia enfermedad, como tampoco sabemos quizás en menor medida incluso los daños colaterales que la misma puede producir en términos de economía o incluso en términos psicológicos. Se están viviendo reacciones curiosas que uno ya comienza a apreciar en la calle. Nosotros ya empezamos a salir del confinamiento con una serie de fases que el gobierno ha ido estructurando. Nosotros acabamos la ciudad de Málaga a entrar en la fase 2, donde se permite una serie de cosas que antes no se permitían. Ciertas reuniones de más de 10 personas, los restaurantes comienzan a abrir, empieza a haber vida en la calle. Y hay personas que uno ve que van con una cierta aprehensión, con miedo. Y hay otras que, al contrario, han decidido dar un paso al frente y volver a la antigua normalidad. Entonces, hay un poco de despiste todavía, creemos, no solamente por parte de la población, sino por parte de aquellos que incluso tienen que dictar las nuevas reglas o las reglas en las que debemos devolverlos. Ahí es donde estamos jugando, en un terreno de incertidumbre extraño, raro. Yo, que soy un optimista patológico, creo que poco a poco vamos a ir saliendo y vamos a ir recuperando. A mí no me gusta la definición de la nueva normalidad, he de reconocerlo. Yo me gustaría volver a la normalidad que teníamos anteriormente y desde ella evolucionar con todo lo que hemos ido aprendiendo. Prefiero la palabra evolución a la palabra revolución. La palabra revolución implica que a veces se convierte en la revolución y se puede convertir en fin, en sí mismo. Yo prefiero la evolución calmada y pausada. Comprendo. Málaga, además, es una ciudad muy abierta. Es una ciudad con una grandísima vida cultural, con muchos museos, con muchos teatros, incluyendo el que tú has impulsado, el Teatro del Soho. ¿Cómo se está viviendo esa vida cultural? ¿Se está ya pudiendo recuperar algo de esa extraordinaria vida cultural de Málaga? Sí, se empieza a recuperar por sectores. Es decir, el mundo, por ejemplo, los museos, sí están teniendo la oportunidad de abrir sus puertas, naturalmente, de una forma controlada. Pero, claro, el disfrute que se produce de la cultura museística es distinto al de la cultura teatral. ¿Por qué? Porque uno está en continuo movimiento, puede realmente racionar las visitas en el teatro, que es donde más se está sufriendo, en el cine. Todas las artes que requiere el confinamiento, nunca mejor dicho, de un grupo de personas durante dos horas y media, tres horas, con la duración del espectáculo, en un lugar cerrado. Eso es realmente un drama para nuestra profesión. Naturalmente, los escritores, los pintores, sufren menos de esto, pero sí lo pueden sufrir por el cierre de las librerías, en el lanzamiento de los libros. Es decir, siempre hay algún sector que sufre más que otro en estos libros. Del teatro, se ha llevado un bofetón importante. Pero, esto estimula también, o yo prefiero verlo así, también estimula la creatividad y la forma de ver cómo vamos a salir de esto. Yo estoy programando el show que tenemos nosotros, de Boris Lime, que es una obra norteamericana, de gran éxito, en hacerla al aire libre. Entonces, ¿dónde me he dirigido? Pues, ¿qué hay en Málaga? Es una plaza de torres. Voy a hablar con el presidente de la Diputación de Málaga. Y estamos estudiando la posibilidad de, en el mes de agosto, naturalmente, cuidando mucho, no solamente ya del público, cómo vamos a situarlo para que no haya peligros de contagio y garantizar la seguridad del público, sino también la seguridad de mis propios trabajadores, con una serie de test a los que nos vamos a someter, y unos cuidados y una responsabilidad que tendremos que asumir en nuestros caminos. Es la única forma en la que podemos dar salto a esa normalidad que yo pretendo que sea la antigua. A esa normalidad a la que aspiramos. Vamos a dejarlo ahí. Y efectivamente, tú has impulsado ese gran proyecto dinamizador que es el Teatro del Soho. ¿Nos puedes contar un poco más? Y has mencionado también a Boris Lime, la obra con la que empezaste, este gran proyecto. Te agradecería que nos contaras un poco precisamente qué es lo que pretendes con el Teatro del Soho y también algo... ¿Cómo está la cultura del teatro musical en nuestro país? No, el Teatro del Soho nace en realidad con una vocación de ser algo más que un teatro localizado en el centro de la ciudad que ofrece una programación. No, es algo más. Primero, queremos ser un centro de producción, no solamente de exhibición. Y así hemos comenzado, haciendo una producción de musical que se había visto... Prácticamente no se había visto en España. Había una compañía, pero que fue en playback en los años 80. No se llegó a entender el fenómeno de A House Line, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la formación y la dedicación. Estamos ligados a una escuela que lleva operando en Málaga, también de carácter privado, que se llama ESAEN, que lleva operando 14 años, con 700 alumnos. De hecho, 11 miembros de nuestro cast, que son eliminados en la primera escena, después de 15 minutos de baile y tal, pero que ya han estado en un escenario con profesionales y han vivido toda la experiencia de los ensayos con todo el equipo norteamericano que viene desde Nueva York, son de estas escuelas, ¿no? Por lo tanto, tenemos una vocación hacia la formación y la educación. Es decir, al mismo tiempo que nosotros somos un non-profit, como se diría en Estados Unidos. Somos una organización sin ánimo de lucro. Si se producen en un momento determinado los dividendos importantes, en positivo, estos se reinvertirán en el teatro para tener mejores espectáculos o más espectáculos. Y al mismo tiempo, y eso también nos ha ayudado un poco o lo ha impulsado con más premura de la que teníamos prevista, una división que va a ser televisión. Pero queremos también una televisión que se separe de lo que hay en la parrilla televisiva en estos momentos en el país. Queremos una televisión cultural de enjundia, con entretenimiento naturalmente. Nosotros no queremos aburrir a nadie. Tenemos programas musicales muy específicos, grandes debates, donde vamos a incluir a grandes pensadores del mundo, ex políticos, ex jefes de Estado, filósofos, escritores. Queremos reunir a gente de prestigio para hablar básicamente del tiempo que nos ha tocado vivir. Hablar de la gente joven, hablar del futuro, hablar de las nuevas tecnologías, hablar de la inmigración, hablar de Europa. En fin, de una serie de temas que están sobre la mesa y que a mí me gustaría oír el razonamiento de las grandes personalidades del mundo alrededor de los grandes temas. En fin, ese es un poco el dibujo de lo que nosotros pretendemos ser. Y estamos trabajando muy fuerte, primero, en el equipo que estamos formando. Para mí eso es fundamental. En cualquier tipo de empresa, yo creo que en el mundo, el factor humano es un 100% de lo que uno realmente puede llegar a desarrollar. Desarrollar los sueños se pueden hacer naturalmente con mucho ímpetu y con la gente justa, profesional, que sabe llevarlos a cabo. Pues realmente es un proyecto ambicioso y extraordinario. Y te deseamos todo tipo de éxitos porque es muy necesario, como bien has descrito. También te quería preguntar por el futuro de la industria audiovisual. Parece que está habiendo un cambio precisamente ahora, la gente viendo películas y viendo series en las plataformas online, las producciones bastante paradas en estos momentos. ¿Tú crees que esto puede ser un punto de inflexión en cómo se mueve la industria audiovisual? Sin duda. Sin duda es un punto de inflexión. Ya venía sucediendo. Vamos a ver, yo soy del grupo quizás de los románticos. Cuando digo románticos me refiero a un grupo de artistas que hemos vivido el cine de una manera muy específica, que nos gusta ver el cine en salas oscuras, con una pantalla grande, rodeado de personas a las que no conocemos, y que se produce un ritual muy parecido al del ritual teatral. Pero hay que reconocer que las plataformas proporcionan la posibilidad, primero, de ver más películas que nunca el público ha visto en la historia de la humanidad. Es decir, la oferta es enorme. El contenido que tienes donde elegir es espectacular. ¿Qué ha ocurrido? Que eso ya venía sustituyendo a esa forma tradicional a la que hace. Pero al mismo tiempo, lo que está ocurriendo con la pandemia es que si hay alguien realmente beneficiado de todo lo que está ocurriendo, son las grandes plataformas que producen entretenimiento. En este caso, muy bien describen en forma de películas y de grandes series. Ahí, el incremento de usuarios ha sido extraordinario. Yo el otro día leía un informe en el que creo que eran, me parece que, 30 millones de nuevos usuarios en Netflix. Por ejemplo, una de las plataformas, Amazon, en la que va a meter algunas que hay españolas como Movistar, en Disney Plus, en BlaBlaBla, y las que van a ir sustituyendo. Y lo curioso que está ocurriendo también es que ya no solamente se están produciendo el streaming de películas y de series, sino que están entrando en el mundo documental, que es un mundo muy interesante que ha cobrado una importancia extraordinaria últimamente, e incluso en otro tipo de programación. La programación musical, conciertos en streaming, en directo, y las plataformas están creciendo a una velocidad extraordinaria. A nosotros nos hemos ofrecido la posibilidad. No podemos hacer la obra, porque tenemos una serie de derechos que reclutar. En el Corus Line, pero sí podemos, en un momento determinado, ofrecer un recitante con las canciones, con una voz en off, que probablemente podría hacerlo yo en un momento determinado donde se contara la historia del musical. Y eso puede estar, podemos abrir el teatro con 300 personas, un teatro que carga alrededor de las mil personas. Pero con un 30% del aforo podríamos, habríamos permitido hacerlo, y al mismo tiempo se podría retransmitir en directo por una cadena. Que tú, si estás en México, o que estás en Washington, o estás en Argentina, tú compras, por dos, tres euros, la posibilidad de ver en directo un concierto que se está produciendo en ese mismo momento. Es algo extraordinario. Está realmente cambiando el mundo de la comunicación audiovisual. Yo he vuelto al teatro en estos momentos de mi vida porque soy un amante del directo, del no truco, de que haya solamente aire entre el intérprete y el que está viviendo la experiencia de teatro. Eso no cambiará nunca, nunca. Ese arte de 3.000 años, aunque se grabe, o aunque se emita en directo, el que está allí lo vivirá de una manera absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Y eso no se puede cambiar. Y a mí eso me gusta. Se convierte un poco como en lo verde de la actuación. Es decir, ahí no hay trunco, no hay cartón, no hay efectos especiales. Somos nosotros y son ellos, son ellos, somos nosotros. Y eso siempre permanecerá. Y eso produce un cierto consuelo. No, desde luego, eso es una experiencia personal que no puede ser sustituida por nada, indudablemente. Me gustaría hablar un poco de los Estados Unidos. El nombre de Antonio Banderas es de los nombres españoles más conocidos en este país. Y yo lo que observo en este tiempo es que cada vez hay más artistas, cada vez hay más creadores españoles en este país. Está cambiando nuestra presencia aquí, está cambiando también nuestra imagen. Y desde esa larga experiencia ya en Estados Unidos, ¿cómo se ve la evolución de la percepción de lo español, de la cultura española, de lo que somos en los Estados Unidos? ¿Se percibe un cambio? Sí, ha habido un cambio importantísimo. Desde luego, desde que yo me incorporo a ese país. No solamente como artista, como ciudadano. Yo he vivido en los Estados Unidos 20 años y el cambio lo he experimentado en carne propia. En primer lugar, yo diría que lo que ocurre cuando estás en un país tan vasto, grande como los Estados Unidos, es que lo español se confunde, se mezcla con lo hispano, digamos. Y eso lo acepto en Cataluña, siempre. En el sentido muy cercano a los mexicanos de Los Ángeles, a los puertos argentinos, a los ciudadanos, a los ciudadanos, a los ciudadanos. En el mundo celular de los Estados Unidos. Cuando yo llegué, todavía Hollywood era un lugar bastante cerrado. Yo recuerdo algún comentario que se me hizo cuando hice mi primera película, ya por 1990, en Los Ángeles, me decían los propios actores hispanos con los que trabajé. Uy, si te vas a quedar aquí, te van a dar los papeles de los malos. Los malos son para Blacks y para nosotros. Y pocos años después, recuerdo un día robando, sentado en mi silla de rodaje, que yo veía que estaba interpretando el papel del malo, el Capitán Love, era el nombre del personaje. Y era un chico rubio, un buen actor, con los ojos azules, con un acento perfecto norteamericano. Y yo, que tenía un acento muy fuerte, era el héroe de la película. Y digo, algo está cambiando. Y después, incluso con un personaje, Pulsing Boots, que ha sido un personaje muy popular del cine de animación, es importante que fuera el héroe el que tuviera ese acento, porque además ese cine también iba a dirigirlo a los niños. Y entonces ya, en la propia cultura del niño que crece, que el héroe tenga un acento es muy importante. Esto parece una típica, pero no lo es. No lo es, ¿no? No, no, eso se mete en el subconsciente del que va a ser maduro algún día, porque los malos eran Billy Bob Thornton y una cine norteamericana, y eso tenía un acento perfecto. Ese tipo de cosas han ido cambiando. La incorporación paulatina de mexicanos de gran talento, no solamente en el mundo de la actuación, en el mundo de la dirección, de la fotografía cinematográfica, de argentinos, de cubanos, de mexicanos, en fin, de toda la comunidad española o hispana que se ha ido incorporando al mundo de Hollywood ha sido extraordinario. Es decir, los Oscars han ido cayendo, las nominaciones, una serie de cosas ha cambiado muchísimo. Hay una aceptación muchísimo más grande. ¿Quedan cosas por hacer? Por supuesto que sí, quedan cosas por hacer, pero esas cosas deben formar parte de lo que yo hablaba antes, de esa evolución lógica, porque lo que ocurre en Hollywood no es más que el reflejo de muchos años de trabajo, de generaciones de hispanos que llegaron a los Estados Unidos en situaciones muy precarias, por motivos políticos, sociales, económicos, se instalaron allí y quisieron ofrecerle a sus hijos una vida mejor que la que ellos traían. Y esta gente, esas generaciones que fueron enviadas a las universidades, salieron y ocupan ya prácticamente todos los estamentos de la sociedad norteamericana. O sea, pueden ser doctores, pueden ser políticos, banqueros, arquitectos o artistas. Y Hollywood tenía que tener un reflejo lógico de esa parte de la sociedad norteamericana que constituye el mundo de los hispanos. Por lo tanto, ha cambiado y sigo ejerciendo ese optimismo patológico al que a mí me refería. Aunque yo creo que la política me ha estado siendo muy bien aceptada a pesar de algunos casos. No, y eso vosotros los creadores, los artistas, habéis sido fundamentales para cambiar la percepción de lo hispano en general, porque estoy de acuerdo contigo, es de lo hispano en general lo que ha ido evolucionando. Y veo también cómo se conoce un poco más ya nuestra historia compartida. La figura de otro malagueño ilustre, Bernardo de Gálvez, nacido en Macharabayaya, empieza a ser conocida. Y la gente que antes no sabía quién era, pues ahora ya reconoce que fue uno de los héroes de la Revolución Americana. Y así con tantos otros ejemplos. Pero, ¿qué podemos hacer desde esta experiencia enorme que tienes en este país? ¿Qué más podemos hacer para continuar mejorando la imagen? O más que mejorando, dando a conocer la imagen real de nuestro país. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué consejo nos darías a los que estamos ahora aquí en este país para continuar ese esfuerzo que muchos de vosotros habéis empezado años atrás? Pues yo creo que, no sé si hay una regla específica a seguir para eso. Los Estados Unidos es un país muy grande que se autoabastece a sí mismo. A mí me sorprendió mucho cuando llegué a los Estados Unidos, desde España, que en las noticias la política internacional resultaba ser un apartado muy pequeñito dentro de las noticias. Es decir, ellos se autoabastecían enormemente de su propia dinámica, a nivel político, social, etc. Eso ha ido poco a poco cambiando. Pero mostrarnos, yo creo que el arte y la cultura ayudan muchísimo, desde luego, a enseñarlos. Cuando yo, en un momento he terminado, Eduardo Lago, un buen amigo, escritor español, fue presidente del Instituto Cervantes de Nueva York. Él me dio la oportunidad de ser un consejero en el propio instituto y programé una especie de festival, no competitivo, lógicamente, de cine español. Y allí llevé al cine español neorealista que no se había visto. Como italianos sí habían tenido la oportunidad de enseñarlo y tal. Y hubo películas como Bienvenidos a Mr. Marshalls, Furcos, en fin, un montón de películas que no se habían visto en ese país, que sorprendieron además muchísimo. No se conocía ese cine. A través de ese mismo paquete lo mandé a la Universidad de Dickinson, que en el año 2000 me concedió el título de doctor Noris Causa. Y bueno, pues esos alumnos han visto una parte de España. Sí, la colaboración que podemos hacer, con cierta humildad también, los propios artistas que nos hemos ido instalando allí para dar a conocer a nuestro país, yo creo que es importante. a través del cine, Almodóvar, por ejemplo, ha dado a conocer una visión, una parte de España curiosa, distinta, a lo que conocíamos anteriormente. La gente es muy difícil que lo aprecie desde aquí, desde el país, pero la potencia que tiene Almodóvar en los Estados Unidos es extraordinaria. Es decir, los artistas yo creo que tenemos mucho que ver. Pero también lo han hecho los deportistas en otro terreno, han roto muchísimas barreras a lo largo de estos años, los torneos, navales, conocidos, conocidos en otro terreno como podría ser en España. Incluso después también empresarios, cofileros, o sea, toda esa España que se sacude el complejo de inferioridad con el que llegamos después de los años de la dictadura y que logra salir hacia afuera y mostrarse con alegría y mostrar un país dinámico con ganas de explorar, de trabajar, de conocer. Yo creo que es la mejor receta para poder dar a conocer en nuestro país. Sin duda. Y ahí habéis hecho un trabajo extraordinario. Has mencionado a Almodóvar. En 1982 iniciasteis vuestra colaboración extraordinaria con aquella gran película, Laberinto de pasiones, y ahí empezasteis una relación profesional muy fructífera con muchas películas y de casi cuatro décadas. Y ahora, vuestro último gran trabajo, esa magnífica película, Dolor y Gloria, en la que tú encarnas de una manera magistral al alter ego de nuestro gran director. Esa película te ha llevado a una nominación a los Oscars, al premio al Mejor Actor en Canes en 2019, a Ungoya. ¿Qué nos puedes contar tú de esta relación tan fructífera y también de este último papel en Dolor y Gloria? Fue un trabajo que todavía, a día de hoy, después de haber pasado ya casi dos años desde que lo realizamos, todavía encierra una serie de misterios, que casi preferiría no intelectualizar, porque a lo mejor si los intelectualizan no se pueden repetir las películas. Pero yo llegué a esa película con una sensación de abandono que hacía tiempo no tenía frente a una película. Y eso es importante. Es decir, llegar casi en blanco y con ganas de escuchar, de oír de mi director qué quería, cómo quería contarlo. De no tratar de imponer yo un criterio, sino de simplemente dejarme bañar por información que él me iba enviando y partir desde cero. Es decir, partir de la economía para ir creando el personaje desde ahí con pequeñas pinceladas. Es un personaje que está lleno de su utilidad. No es gran dilocuente, es más bien escucha mucho, es un gran observador, se expresa a cita, a cita. Eso para mí es importante. Quizá me ayudó a entender la propia psicología del personaje, alguna experiencia personal que yo había sufrido un par de años antes. Sufrí un ataque al corazón y yo creo que esa experiencia íntima con la vida y con la muerte me ayuda de alguna forma a entender el dolor. Esa parte de la película que nos habla del dolor físico y de las limitaciones que es el dolor físico también... Esas limitaciones que te impiden ser lo que uno es. En este caso, en su caso, el miedo a no poder probar más, el miedo a tener que abandonar su relación con el cine que es para Pedro Almodóvar la vida directamente. Eso yo creo que lo entiendo a través de mi propio dolor y de mi propia reflexión personal. Almodóvar lo vio inmediatamente. Lo vio en los ensayos, me dijo, Antonio, no trates de ocultar eso, no trates de enseñar a un banderas que hemos visto mucho más atlético, más activo, más joven, entre comillas. No lo ocultes. Enseña esa verdad que de pronto ha llegado hasta ti de la forma que haya llegado porque en el fondo los artistas lo que tenemos que hacer es vivir frente a la cámara, no actuar. Vive. Y yo creo que quizá ahí esté el éxito, pero ya te digo que todavía representa un cierto misterio que prefiero no tocar. Yo supongo que algún día dentro de cinco, seis años, como en un flash diré ¡Ah! Eso fue lo que pasó. Por eso las cosas se dieron de esta manera. Pero no lo puedo intelectualizar si quiero intelectualizar. Me resulta muy complicado. Lo has explicado muy bien y como tu interpretación de una manera muy personal y emocionante. ¿Y te queda algún reto profesional, algún personaje que interpretar? Todos, me quedan todos. Claro, la vida empieza una ilusión especial. Sí, sí, sí. ¿Alguna ilusión especial? Cada segundo. Sí, no, pero nada específico, ¿no? Pero lo que le pido a la vida es que me permita seguir siendo curioso. Porque esa curiosidad me implica una cierta humildad con el mundo de no saberlo todo y eso me permite también llenar el saco de experiencias para poder plasmarla frente al público. Después tengo mis otras ambiciones, ¿no? de tener un teatro, de gestionarlo, de administrarlo, de que tenga sentido, de ofrecer algo a mi tierra que muy bien ha definido. Es una tierra que ha apostado por la cultura. Málaga es una ciudad muy abierta, litoral, siempre ha estado abierta porque estamos hechos de eso, estamos hechos de fenicios, cartagineses, griegos, tres siglos con Roma, siete siglos, ocho casi, con los árabes, los bobos, aquí ha pasado todo el mundo y esa es la característica esencial de nuestra tierra, ¿no? Nuestra identidad es una identidad no construida para imponerla, está construida para compartirla, ¿no? Y estamos y compartirla a través del arte, esa decisión curiosa que de repente toda la ciudad se vuelca en buscar, de la cultura, a través de los museos, del festival de cine en español. Esa preposición es muy curiosa porque cambia de alguna forma el sentido. Antes era un festival de cine español y se convirtió en un festival de cine en español, lo cual abre a toda Latinoamérica para que se venga a enseñar sus trabajos aquí y el mercado europeo acude a saber qué es lo que han hecho los latinoamericanos para distribuirlo por Europa. En fin, todo eso está pasando en Málaga. Añadir el teatro para mí es un proyecto precioso para la ciudad que quiero y poder utilizar las relaciones personales que durante muchísimos años he ido acariciando y mimando para que colaboren conmigo, para traérmelos aquí, actores con los que he trabajado, para que hablen con los niños estos de 8 a 21 años que quieren ser actores y les cuenten sus experiencias. Para mí eso es muy importante poder usar todo lo que me ha pasado en la vida y compartir con ellos. Pues son muchos planes y te deseamos mucho éxito en todos ellos. Se nos acaba el tiempo pero mencionabas ahora la enorme vida cultural de Málaga de ciudad abierta una de las ciudades más antiguas del mundo efectivamente como has descrito ciudad también de poetas ciudad de Emilio Prados ciudad de Atolaguirre ciudad de Morrenovilla de tantos otros y he leído que a ti te gusta también la poesía de ese gran periodista y poeta Manuel Alcántara que nos dejó hace poco hace lamentablemente hace poco malagueño malagueño ilustre y que te gustaban unos versos que a mí también me parecen muy apropiados muy hermosos y muy apropiados para estos son de la poesía y canción por la mar chica del puerto que dice así a la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría creo que son buenos versos para estos momentos ¿qué te dicen a ti estos versos de tu admirado Manuel Alcántara? Manuel pintó de puño y letra eso que él sabía que a mí me gustaban mucho estos versos y los pintó en la parte de arriba de esta casa donde estoy hablando de un muro lo pintó de puño y letra y ahí se va a quedar para siempre bueno estos versos me hablan de un deseo que yo no voy a cumplir desgraciadamente porque soy un alma inquieta y entonces lo de tumbarme a la sombra de una barca es un anhelo casi platónico que no llegará nunca a reproducirse verdaderamente pero sí y no entiendo esos versos me produce un cierto placer el pensar que uno en un momento determinado de la vida puede volver la vista atrás esa mochila que uno va cargando y soñar con la alegría eso me parece muy bonito es hermoso es hermoso y ese mismo poema dice algo también muy bonito por la márchica del puerto andan buscando los buzos la llave de mis recuerdos pues yo espero que algún día Antonio Banderas nos dé la llave de sus recuerdos porque van a ser de extraordinario interés conocer toda tu vida todos tus esfuerzos todos tus éxitos y sin más puesto que ya hemos cumplido esta media hora de café me gustaría despedirnos y pedirte que seas tú quien termine diciéndonos lo que quieras mientras yo simplemente agradezco a todos los que nos han escuchado que se hayan incorporado a este café virtual y por supuesto a ti y a tu equipo que nos lo hayáis permitido muchas gracias y te dejo que tú termines muchas gracias a ti en unos tiempos tan confusos y tan violentos como los que estamos viviendo yo creo que el mensaje que hay que dar es un mensaje lógicamente de esperanza de futuro de que el ser humano es extraordinario y sabe reciclarse lo mismo que ha pasado por la naturaleza ha sido muy curioso estos días cuando se paró de repente España el mundo los delfines se aproximaban a la costa como para ver qué es lo que nos estaba pasando había ciervos que se colaban por las carreteras la hierba empezó a crecer de una forma diferente y nos enseñó la potencia enorme que tiene la naturaleza no olvidemos que nosotros también somos parte de esa naturaleza y nos vamos a recuperar de cualquier inconveniente de cualquier obstáculo que se nos ponga a poder así que nos ha generado pues muchísimas gracias de nuevo y hasta siempre muchas gracias Antonio Banderas hasta luego adiós gracias 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 por ver el video